Música Suéjate de la brocha, que me llevo la escalera Música Suéjate de la brocha, que me llevo la escalera Ay, que miren ánguico brillante, bailando este rico son con tu no Suéjate de la brocha, que me llevo la escalera Baila, 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 baila loca bien Caramba que yo si te estoy mirando bien Suéjate de la brocha, que me llevo la escalera Eh, yo me llevo la escalera Suéjate de la brocha, que me llevo la escalera ¡Juega papi! Música 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 Que me llevo la escalera 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 Suéjate de la brocha Que me llevo la escalera Música 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 Música